Top 5 mejores programas para limpiar la PC Con el paso del tiempo nuestro ordenador se va poniendo lento Archivos temporales que se acumulan Programas que instalamos y problemas ocultos pueden hacer que la PC se vuelva muy lenta Y cada vez que queramos utilizarla sea todo un suplicio Por suerte existen una gran cantidad de programas para solucionar estos casos que son totalmente gratuitos Y que te vamos a contar cuáles son los 5 mejores programas para limpiar tu PC Así que comencemos Número 1. Cleaner Nuestra primera alternativa es un clásico de clásicos El Cleaner considerado por muchos como el mejor software de limpieza para PC Sin dudas es una excelente opción para quienes tengan Windows 7, 8 o 10 Admite hasta 55 idiomas y su versión básica es gratuita Con varios premios en su haber Cleaner es muy fácil de usar y permite eliminar archivos innecesarios Borrar cookies, historial de búsqueda, limpiar errores en el registro de Windows Y desactivar programas que no estés utilizando La versión básica ofrece una de las mejores experiencias de limpiadores de equipo gratuitas Mientras que Cleaner profesional añade una supervisión a tiempo real Recuperación de archivos y herramientas de limpieza profunda Número 2. AVG TuneUp Este es otro de los favoritos de los usuarios Conocido anteriormente como TuneUp Utilities AVG posee una interfaz sencilla, intuitiva y totalmente amigable Una de sus principales características es que cuenta con mantenimiento automático Que repara el dispositivo semanalmente para que puedas utilizar tu ordenador sin problemas Viene con diferentes funciones que con solo un clic Permiten actualizar los programas favoritos Limpiar el registro para que la configuración de la PC se mantenga óptima Y hasta una que permite poner el ordenador en suspensión para ahorrar batería Y optimizar el rendimiento AVG cuenta con una versión gratuita de 30 días donde tendrás todas las funcionalidades Transcurrido este tiempo se deberá abonar para seguir contando con todas las herramientas premium Número 3. AVAS CleanUp En tercer lugar tenemos a AVAS CleanUp Uno de los mejores software de limpieza de la actualidad Su Dix Doctor permite verificar automáticamente el disco para mantenerlo limpio Mientras que la opción Dix Defrag, ordenar y reestructurar el disco duro Para que siempre esté en óptimo funcionamiento AVAS CleanUp además permite detectar y arreglar fallas de programas o del sistema operativo Eliminar archivos innecesarios, programas preinstalados, plugins y demás Actualmente es considerado el mejor limpiador de sistema debido a su eficiente servicio automatizado de limpieza en segundo plano Y su gran capacidad para liberar grandes cantidades de espacio logrando un aumento general en la velocidad del equipo Se ofrece en versión gratuita de 30 días Posteriormente pasa a tener un costo de $49.99 dólares Número 4. Bleach Bit En el cuarto tenemos a Bleach Bit Un software de limpieza totalmente gratuito de código abierto y que además es de excelente calidad Con él podrás escanear, analizar y borrar todos los archivos que quieras Historiales, cookies, temporales y actualizaciones que no utilices Su interfaz sencilla e intuitiva es compatible con Windows, Linux e incluso con Mac Además de todo lo mencionado, nos da la posibilidad de escanear Adobe Reader, Firefox, Flash Flyer, Google Chrome, Microsoft Office Y otros programas que estén instalados y de los que quieras eliminar rápidamente contraseñas, historial, caché o formularios Sin duda, una opción estupenda si no quieres pagar por un programa de limpieza Número 5. Slim Cleaner Por último, pero no menos destacado que los demás, presentamos a Slim Cleaner Con el cual podrás optimizar el rendimiento de tu PC y conseguir más espacio en tu ordenador Eliminando los archivos y programas dañados o indeseados de tu memoria Con una interfaz atractiva, vistosa y sencilla, Slim Cleaner cuenta con efectivas herramientas Para mejorar notablemente el rendimiento de tu ordenador, permitiendo que no solo te deshagas de todos El sistema seguro y permanente, así como su función antivirus Que analiza constantemente el sistema identificando archivos que no son seguros Y Slim Cleaner ofrece un periodo de prueba de 30 días para luego tener un costo de $17.99 dólares al año Considerablemente más barato que otros programas similares Hasta aquí, hemos llegado con nuestro top 5 de los mejores programas para limpiar la PC Todos ellos han sido positivamente valorados por los usuarios y provienen de empresas de confianza con buena reputación Recuerda, además, que siempre es conveniente tener un antivirus de calidad Para minimizar aún más el riesgo de sufrir problemas Esperamos que este video te haya gustado y haya sido de utilidad Si es así, te invitamos a que nos des un like y te suscribas para más novedades Y si ya has usado alguno de estos software para limpiar la PC Te invitamos a que compartas tu experiencia con ellos en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!